Luna te ve con el pueblo 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 Aquí hay que hacerte mucha como mantequilla Ay, a mantequilla lo van a dejar preso Porque ahora son dos mantequillas No, no, ese muchacho Jairo Oye Jairo, entonces, mantequilla destacó ir corbata Y mantequilla De los pobres Pero los dos son dos estafadores Este país está lleno de incautos Pero Dios mío Lleno de incautos Está lleno de gente ignorante Y eso es bueno ¿Cómo yo le voy a poner a un carajo que aparece? Dice 100 mil dólares Hubo uno que le dio 15 mil dólares No, no, pero esos son centavos Hay gente, 150 mil dólares Pero venga acá Pero ¿en qué estamos pensando? Habiendo tanta tecnología Tanta información disponible Tantas instituciones Pero las instituciones bancarias de aquí Que son serias, sólidas Y las instituciones bancarias Que les recibieron todo ese dinero Ese muchacho también Porque hay que depositarlo en algún lado No, y otra cosa Fue en el aire que lo depositaron Otra cosa, David La avaricia hace eso también Óyeme, David Yo te puedo dar a ti 20% más Y el banco lo que te va a dar es un 5 Y te va a dar 20 La avaricia El banco está dando por un millón Cuatro mil y cinco mil pesos Y ese carajo le dice Con 20 mil dólares Que es un millón y algo Yo te voy a dar mensualmente Mínimo 40 o 50 mil pesos Con ese millón Vamos arriba inmediatamente Y convence a la mamá Al papá A los hermanos A todo el mundo A la novia Vamos a meternos aquí Vamos a hacer un pool Que tengo un amigo Que ese se vendía como evangélico Ese delincuente Sí, sí, evangélico Evangélico y todo Y que había estudiado En una universidad De Estados Unidos Que él la creó La universidad En una oficina de una plaza Yo busqué inmediatamente El nombre de que él dio Y tú sabes En una oficina de una plaza Está mello Él hizo una maestría también Una maestría Ahí en esa universidad En esa universidad Una maestría La que él creó Y que tú yo dije En Barcelona Y tú viste Lo que Nuria le preguntó a él Nuria le dijo Que el muchacho ni va a chillar Cuando vino a ver eso Yo quiero que tú me escribas ¿Cómo es que se llama la universidad Para yo buscarla? Y no le pudo decir Igual que como tú hiciste Así mismo Ay señor Cuanta gente Pero eso es bueno Que le pase a la gente Para que aprenda Que vaya a los canales legales Claro Los ricos Porque esos son nuevos ricos Y gente que no se sabe Porque también a ese grupo A ese grupo Que le dio todos esos dólares A este delincuente Son gente de Estados Unidos Que han trabajado toda su vida Y hay gente que hay que investigarla Porque hay gente que no puede Demostrar De donde saco 50 mil Ni 100 mil dólares Que no resisten Ni una auditoría visual Gente arrastrada Hablándome a mí Ni que de 20 mil 30 mil 50 mil dólares 60 mil 80 mil Dólares El dinero que se respeta Dólares Para dárselo de que A un muchacho así Sin ninguna garantía 150 mil Pero venga Firmando un contratico Un contratico Pero un contratito Que lo hacía él Si también Pero él estaba ya Porque hay que decirlo El tipo se vendió Se preparó de una manera Que hasta La revista Mercado Lo reconoció La están La están hoy La revista Mercado Hizo un comunicado Con relación La están hoy Como se dice La están hoy No, no, no Están indagando mucho Y le están acusando De como Como no hicieron Una investigación profunda Claro De los títulos La procedencia De este muchacho Ya esta revista No es seria Para la gente Para mucha gente Uy ya le están mirando Ya Con ojeriza Si es así mismo David Venga acá Hay como una revista Muchos malos comentarios De prestigio De este nivel Ay pero y como De que reconocer A un muchacho Que apareció con un sistema Que ellos no saben De donde salió Pero tu viste Las páginas Que le dedicaron Claro Él con ese reportaje Y quizás tú Quieres un reportaje Cariño Y no te lo dan Se fue a Guatemala Con un grupo De pastores Con ese reportaje Y ya estaba En instancias Presidenciales ¿Cómo? Hablando de negociaciones Y de inversión De su proyecto En Guatemala Ay santo Y allí fue recibido Por autoridades De la República Dominicana Autoridades consulares Está oyendo Por donde iba Por donde iba Este pillo Pero y entonces ¿Cuál es el punto clave Donde Donde Ya queda Que el sistema Se le cae Le quedó mal Cuando Cuando no entra La cantidad De gente necesaria O cuando Los mercados Los supuestos mercados De la criptomoneda Y eso Comienzan a dejar pérdida Porque todo el negocio Es así Si de pérdidas Y de ganancias Hay riesgos Si A mayor riesgo Mayor ganancia Eso es directamente Proporcional Mayor riesgo Mayor ganancia ¿Verdad? Ay, ay, ay Cuando los mercados Que son volátiles Volátiles Un día está En el tope Pero al otro día Llega al suelo Cuando llega al suelo Él no tiene De donde agarrarse Para poder Reinvertir Entonces Ahí mismo Comienza a flaquear Y otra cosa Otra cosa Que es como Un sistema Ponzi Entran 10 Se le pagan A 5 Entran 20 Se le pagan A 10 ¿Entiendes? Y se va eso Reciclando Sí Reciclando Hay una serie Famosísima Creo que Maddox Que es un delincuente De Wall Street Me dice mi hija Que vea esta serie Para que yo entienda Pero eso fue en el 2006 Que sucedió eso Sí, sí Cuando la burbuja Inmobiliaria En Estados Unidos Que tambaleó Todo el mundo Todos los mercados Bursátiles Temblaron Hasta los bancos Temblaron No, no, no Fue una debacle En Estados Unidos Exactamente Eso fue horrible Pero con más de 200 mil millones De dólares Tuvo Estados Unidos Que hacerse cargo De esto Y está ahí Es un sistema Ponzi Y la gente sigue apostando No, no, no A estos enanos Con Con ínfulas también Pero yo me imagino Terminan enredando A la gente seria Que es que tienen Una mente de sueño No, no, una aura Y comienzan a andar En jet privados A utilizar Rolex Pero dice hoy Buenos vehículos Buenos Ferraris En el show del mediodía Viajando a Dubai Mi amor Que son las zapatos Cuando este tipo llegaba Oye, me había que parar De Gucci para arriba Sí Gucci Ferragamo Entonces el dinero también Él lo compraba en Claro Lo gastaba Para Porque es en él Y en viajes En jet privado De 25, 30 mil dólares Es un viaje Eso es lo que pasa Y entonces Por ahí se va el dinero Qué tristeza El que hace riqueza Trabajando No sé de esos lujos Exagerados No, no Porque sabe El dinero Hay que tenerle respeto Respeto Hay que respetar Entonces mantequilla Hoy buscaba Que le cambiaran Le variaran la medida Pero no se la variaron No, no se la variaron Se quedará ahí Se quedará ahí Y entonces el otro mantequilla Jenny Berenice Hay otro De otro sistema Quantum se llama Hay otro sistema Que anda corriendo ese Por ahí también También Son tres con mantequilla Ay muchachos Ay Dios mío Déjame De una cosa saltamos A la otra A la otra Miren Está el presidente De la república Luis Abinader Que nombró En la liga municipal Dominicana Víctor de Asa Y en el ministerio De De línea ascensión Está en obras públicas Y comunicaciones El presidente Ha designado A esos dos individuos Con una tarea especial Darle la vuelta Al país Son sacando Alcaldes Directores distritales Y a todo aquel Que se quiera vender Que no pertenezca Al PRM En el día de hoy Palacio Nacional Cholitín El alcalde De Higüey Que no es del PRM Ese del BIS Ese ganó por el BIS En una alianza Rarísima en Higüey Ganó Lo persuadieron El tipo estaba hoy En el Palacio Nacional Le están ofertando Atención a cada alcalde A nivel nacional 30 millones de pesos Comenzando en obras En obras Un grupo De sus acólitos Nombrados En el gobierno Le van a poner Botellas Que oscilan Entre 15 mil 20 mil 25 mil Y 30 mil pesos Ya Algunos alcaldes Han caído En las mieles Del Es la del poder La punta de lanza Es Víctor De Asa Responsablemente Lo digo Y el presidente Los hábitos del mundo Lo sabe En el país Que están haciendo eso Lo dijo Abel Martínez En el día de hoy También Están utilizando El presupuesto Del estado Dominicano Para comprar Dirigentes De partidos Contrarios Se lo están haciendo A Leonel Fernández Y se lo están haciendo Al PLD Mañana Un grupo De alcaldes Y sobre todo Directores De distrito Van a partir Del partido De la liberación Dominicana Valga la cacofonía La repetición Se van del PLD Porque ya Hicieron negocios Con Luis Abinader Que les está Ofertando 30 millones De pesos Para construcción En obras En sus comunidades Que es una obligación De quien Administra El estado Dominicano Es decir Les están comprando Con su mismo dinero El mismo dinero Que debe Utilizar el gobierno Para hacer obras En esas comunidades Para comprarlos Se van Siete Mañana Del PLD Siete Directores Distritales Que les van a dar Los 30 millones De pesos En obras Le van a nombrar Un grupo Le van a poner Botellas Y a ellos Les van a garantizar La candidatura En esas alcaldías Y distritos Municipales Escríbalo Que es así Las malas artes Que creíamos Que era cosa Del pasado Porque se le criticó A Leonel A Balaguer A Hipólito A Danilo Medina Que le vendieron A este país ¿Dónde está El cambio? Me pueden criticar Que tú eres muy duro Con el presidente Pero que están haciendo Más de lo mismo Le ofertaron Un cambio Al país Y el país Está viendo Que no ha cambiado Nada Que las malas artes Se siguen utilizando Que siguen tirando Por la borda El dinero Del presupuesto Para comprar Políticos Contrarios Y la gente Se desilusiona Y por eso El año pasado Se fueron Casi 200 mil Dominicanos Que buscaron La manera De salir De este país Que por eso Que por eso Hay que tocar Este tema Atiendan El día 5 Del mes De enero Dos jovencitos Subieron Al tren De aterrizaje De un avión De avianca Dos niños Meyo Uno de 14 Y uno de 15 años Cuando dos niños En esa edad Pierden las esperanzas Esta sociedad Se tiene que revisar ¿Por qué? Porque no es posible Que esos niños En la pubertad En la adolescencia No encuentren Un proyecto de vida Para seguir estudiando Para prepararse Que se lo garantice El estado Dominicano Esos cadáveres Todavía están En Colombia Meyo El día 5 Fueron encontrados Congelados En el tren De aterrizaje De un avión De avianca Que vino A República Dominicana Desde Chile A República Dominicana Y volvía Y volvía a Colombia Es increíble Y murieron Esos dos niños ¿Cómo se Pondrían esos niños ahí? Si realmente En el día En el día de ayer Las autoridades De Colombia Estaban tratando De ver Con el Con la embajada Dominicana En Colombia Para que esos cadáveres Fueran Fueran repatriados Fueran repatriados Repatriados aquí Ya la embajada Dijo que sí Que lo va a hacer Pero estamos hablando Oigan La primera vez Que una médico Forense Colombiana Que le llevaron Los cadáveres Ella tuvo que hacer Muchas investigaciones Ella hizo las investigaciones En el lugar Ella Motus propio Llamó a la embajada Dominicana Porque encontró En los bolsillos De uno de los niños Monedas Y un acta de nacimiento Y un acta de nacimiento Que decía que era De república dominicana Porque es De padre dominicano Y madre haitiana Los dos Los dos Sí Ella hizo las investigaciones Llamó a la embajada Dominicana ¿Tú sabes lo que le dijeron De entrada? Que no tenían presupuesto Que no tenían presupuesto Sí, sí Ella lo denunció Oigan No realmente Estamos huérfanos A nivel internacional A veces uno se pregunta Con ese servicio exterior ¿Para qué están Las embajadas? No sirven para nada Entonces ¿Dónde están los cónsules? ¿Dónde están los embajadores? ¿Para qué están? Es para trabajar a favor A favor de los dominicanos Que viven en su En su entorno Cariño Cada vez que hay que Repatriar un cadáver Lo mismo pasó Con Jacobito Fernández En Miami Que falleció Una joven dominicana Tuvieron que salir a pedir Para repatriar el cadáver Y mire este caso De dos niños En Colombia Que mueren en el tren Un drama Para esa familia En el tren de aterrizaje De un avión Y dan parte A la embajada Y la embajada Le dice en la cara A un médico forense Colombiana No tenemos recursos Para la repatriación Y eso debe llegar A la república dominicana Y que Raquel Arbaje Porque en realidad Tú sabes En realidad Yo sé que el presidente Luis Abinader Tiene mucho Muchas cosas Muchos compromisos No es solo caerle encima Al presidente Pero en realidad Para eso es que el presidente Nombra a un embajador Para que ese embajador Se resuelva No se represente Claro Y no se represente No se represente Exacto Entonces Dice que no hay presupuesto Y llame a la república Ay a propósito de eso Al canciller Nasla Bogar Dijo hoy Que dice Nasla Que mañana Saldrá un nombramiento De ella como cónsul En un país Que no dijo Es verdad Si eso lo dijo Ella en sus redes sociales Hoy Entonces no sabemos Pero no se sabe Si es cónsul De una marca O de algo No 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 Porque ella no es político No Embajadora va a ser ella Mañana va a salir ¿Y cuál es la carrera diplomática Que tiene Nasla Bogar En este país? Bueno pues Eso fue lo que ¿A dónde hemos llegado? ¿Cuál es la carrera? Tú sabes lo que Óyeme Porque uno se incomoda Por eso que yo quiero hacer Mi carrera De mi carrera Diplomática Diplomática Porque yo si quiero Ser diplomática Hay gente que tiene Treinta años Veinte años Veinticinco años Quemándose las pestañas Preparándose Estudiándose Formándose Para que aparezca Un gracioso Si David Pero que No vamos a hablar Del PRM Porque eso ha ocurrido En todos los partidos Pero que yo no estoy Hablando del PRM Cariño Porque lo hacía el PLD Lo hizo Hipólito Lo hizo Ni Cauli de la Mota Era Óyeme En México En México Que la sacaron de aquí Por un problema de falda De Miguel Vargas Y la mujer Y una vaina Y la mandaron para México Dice Servicio exterior Y a Yara La sacaron de aquí También por un problema De faldas Pero en realidad Voy a defender a Nazla Pero Nazla es una muchacha No mi amor Puede ser lo que sea Puede ser actriz Puede ser lo que sea No tiene carrera En el servicio exterior En el cuerpo diplomático No tiene carrera Bueno pues vamos a ver Aquí queremos aplaudir Todo No 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 Ella no tiene carrera Diplomática Ahí hay muchos diplomáticos Que se han matado Que se han fajado la vida Para hacer una carrera Diplomática Para representar bien A este país Para que tu nombre de canales No es el abogado En un puesto diplomático No déjese de eso Cónsul de que Usted tiene calidad Para eso Una pausa vamos Venga acá No hombre Pues regresamos ahora Entonces con más información Y perdónenme Que me subí Que yo como usted No me acostumbro a Pero es En el pueblo Luna TV Con el pueblo ¡Ey Luna TV! Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Con